Como voluntario ya estando en Macedonia, que visitamos un par de veces lo que es el campamento de los refugiados y... No sé, había... no sé, yo un día acompañaba a unos niños al hospital, una niña que tenía fiebre, realmente no los podían atender porque no tenían papeles, pero el médico también como que hizo, como que lo dejó pasar. También conocí a un chico, un joven de 20 años que venía de Siria y... Y el tipo sabía hablar serbio y sabía hablar macedonio solo porque iba a pasar por allí y había aprendido a hablar algo. Y yo alucinaba porque llevaba seis meses allí y hablaba un poquito y ya está, pero el tipo iba a pasar por dos semanas de allí y sabía hablar. Y le preguntamos, ¿cómo sabías hablar? No, porque yo lo estudié porque sabía que iba a pasar por aquí para llegar a Europa y tenía que saberlo. Y dijo, esta gente está haciendo esfuerzos a nivel todo, a nivel de dinero, a nivel de todo y le estamos poniendo barreras y... Es complicado, es muy difícil. ¿En tu caso, en relación a este tema? Sí, lo mismo, Europa estando a la espalda completamente a los refugiados y es algo que no es inaceptable. Cuando el pueblo europeo fue inmigrante toda su vida, ahora cuando tiene que recibir le da la espalda a sus hijos prácticamente. El interés por estos temas es lo que los mueve, digamos, a estudiar y a también buscar trabajos que tengan que ver con lo social. Sí, yo quería, yo cuando busqué para irme a voluntario quería buscar algo así, no quería irme a voluntario, no sé, a construir una casa o porque también hay programas así o a estar en una oficina o mejor creando logos o no sé, diseño, cosas así. Yo quería irme a voluntario para estar en contacto directo con la persona, con niños o... Y por eso busqué este proyecto y me gustó mucho y luego dio la casualidad que estando yo allí empezó a ver el flujo de los refugiados por allí y también tuve esa suerte de poder ver cómo viene esta gente y qué está pasando. Y eso me interesó bastante la verdad. Y eso también ayuda a crecer, ¿no? Sí, claro, ayuda muchísimo a crecer. Cuanto más viajas, más conoces el mundo, más ves los problemas, la realidad, más creces como persona porque más realidad conoces. ¿Cómo los recibió Latinoamérica? Quizás la idea que traes de Europa es que te hablan siempre del peligro, de la tasa de criminalidad que es muy alta, del robo, pero todo lo contrario, nos recibieron con brazos abiertos, familias, asados, la verdad que es maravilloso todo. Sí, sí, fue fantástico. Sí, para mí todo lo que es la zona del Salar de Uyuni es como si fuese otro planeta y el norte de Argentina me gustó mucho también, Salta y bueno, también la costa de Chile está bien, Uruguay me gustó mucho también, bien, todo bien. Argentina para mí lo mejor. Y bueno, en La Plata estuvieron poquito, pero ¿qué se llevan de la ciudad? ¿Cómo la vieron? A mí me ha gustado bastante cuando estábamos en Buenos Aires unos días allí con unos amigos que conocimos también, pero decíamos, no, vamos a ir a La Plata el fin de semana y todo el mundo, ¿para qué van a La Plata? ¿Para qué van a La Plata? No sé, yo les dije, vamos a visitar a unos amigos y a conocerlo también, tenemos días. Y a mí me ha sorprendido bastante lo que es la plaza, me ha gustado mucho, la catedral es enorme y es súper bonita, enfrente lo que es el edificio de la municipalidad, también lo he visto bonito, varias casas que nos han enseñado esta mañana como la Casa del Gobierno, edificios de facultades, me han parecido bonito. Bueno, fui el viernes al partido del Lobo, me encantó, me llevaron y la verdad una experiencia genial, me ha gustado a mí, o sea, es una pena que nos haya pillado el fin de semana un poco lloviendo, un tiempo feo, pero bueno, hemos podido visitar algo y todo bien. ¿En tu caso? Sí, igual, también me llama mucho la atención la forma en la que está construida la ciudad, con las diagonales, la cuadrícula, la república, también preciosa el lugar, la zona universitaria también muy bonita, la verdad es que es un lugar muy bonito. Gracias.